En el juzgado de garantía de Coyay, que la Fiscalía formalizó cargos en contra del imputado Juan Luis Uribe Ojeda, de 42 años, por los delitos de microtráfico de drogas, receptación y encubrimiento de robo en lugar habitado. Con esto se aclara prácticamente en su totalidad el millonario robo que afectó a una vivienda de calle Ejército con Presidente Ibáñez, desde donde desconocidos se llevaron joyas, artículos electrónicos, prendas de vestir y al menos cinco armas de fuego. Según los antecedentes en manos del fiscal a cargo del caso, Luis González Aracena, se logró determinar, entre otras cosas, que el imputado tenía en su poder gran cantidad de especies que fueron producto de un ilícito y que además había enterrado en el patio de su casa algunas armas que habían sido parte de un robo. Una persona imputada y sometida a medida cautelar de prisión preventiva por tres delitos distintos, delitos de receptación, un delito de encubrimiento de robo en lugar habitado y microtráfico de drogas. Ha trabajado personal de los S7 igualmente y obviamente la hipótesis de investigación pasa por determinar la identidad de los autores del ingreso a los domicilios, que fueron al menos dos en la ciudad de Coyhaique. E igualmente la hipótesis de receptación de otra especie, el haber recuperado evidencias enterradas en un domicilio da cuenta de una cierta habitualidad y eso ha permitido también a través de la experiencia de los funcionarios a cargo y de los equipos especializados recuperar elementos de alto interés criminalístico como son las armas y gran parte de la munición y por lo tanto hay un trabajo que ha sido eficaz y eficiente en esta etapa del procedimiento, entendiendo que los robos fueron cometidos la primera semana de noviembre y ya en esta fecha tenemos gran parte de las especies recuperadas con un alto avalúo y una persona en prisión preventiva. Por su parte el capitán de carabineros, Rodrigo Pérez Mujica, destacó la eficiencia de las diligencias policiales realizadas por personal del OS7 y la CIP, las que permitieron aclarar completamente este delito desde el punto de vista policial. Se ha podido determinar y se ha podido esclarecer un sinnúmero de delitos a raíz de diversos hechos que se han suscitado en el último tiempo, principalmente el robo de una especie que nos tenían bastante preocupados y que gracias a la eficiencia, la eficacia y la efectividad y el profesionalismo y la experiencia del personal de la sección de investigación policial de la primera comisaría ha podido dar con el paradero de estas armas de fuego que estaban en manos o principalmente en un lugar que gracias también a los peritajes del laboratorio de criminalística se ha podido determinar y se ha podido recuperar estas especies, logrando también dar con el paradero de otras especies también de productos de otro tipo de ilícitos que se han generado y que han tenido resultados favorables y positivos para la gestión de carabineros y obviamente también para la comunidad, para la tranquilidad de la gente. En el desarrollo de la audiencia de formalización efectuada el día sábado hubo algunas situaciones que llamaron la atención. Una de ellas fue que el abogado defensor del imputado Juan Luis Uribe Ojeda, Lorenzo Avilés Rubilar, se opuso categóricamente a que la prensa desarrolle su trabajo en este acto judicial que es público y que terminó decidiendo el juez de garantía Mario de Bo Ojeda a favor de la publicidad, grabación y filmación de la audiencia desarrollada en ese lugar. El sujeto de 42 años mantenía una anotación de 10 años y un día por extorsión más otras causas, lo que judicialmente hablando no le permite obtener ningún tipo de beneficios. Por ello, el tribunal luego de considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad, lo dejó en prisión preventiva mientras dura la investigación fijada en un plazo de 90 días.